Mi nombre es Daniel Pellicerco Barrubias y soy investigador del Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Voy a platicarles de unos objetos que se expanden en las tres direcciones del espacio, pero no de la manera que nos expandemos nosotros al crecer. Cuando crecemos, nosotros seguimos dos de los principios de un globo al inflarse, aumentamos nuestro volumen y nos concentramos densamente en una región, pero los objetos de los que quiero hablar ni aumentan su volumen ni se concentran densamente en una región. Hay cosas que en nuestro entorno que crecen como un fractal, buscando tener acceso a un espacio de volumen grande a través de pedazos pequeños que terminan teniendo volúmenes chiquititos, pero los objetos de los que voy a hablar tampoco crecen de esta manera. Los tipos de crecimiento que mencioné tienen en común que el objeto que crece aumenta su volumen, tiene influencia en una región bien delimitada y no tiene influencia fuera de esa región. Y en cambio, los objetos de los que quiero platicar crecen por igual en todos lados, buscan expandirse sin aumentar su volumen, teniendo la misma cantidad de influencia en todos los lugares a los que tiene acceso. Para dejar más claro a lo que me refiero, veamos ejemplos en menos dimensiones. Hay cierto aparato llamado plataforma tipo tijera que sirve a manera de andamio para pintar paredes altas y techos altos. Su mecanismo se basa en dos zigzags que están unidos entre sí en varios puntos a lo largo de un mismo eje. El eje no es un palo, sino es una recta imaginaria donde están los puntos en común de los dos zigzags. Y los dos zigzags están acoplados de manera que si aplastamos uno de ellos, entonces el otro también se aplasta y si agrandamos uno, el otro también se agranda. Si colocamos un aparato pesado en la parte inferior de los zigzags, de modo que el eje siempre quede vertical, y una plataforma en la parte superior con un mecanismo para que siempre esté horizontal, obtenemos el aparato deseado. El artefacto recién descrito se expande en una sola dirección, que es la dirección vertical. Aunque para que su mecanismo funcione, se requiere también de cierta expansión y contracción en una dirección horizontal, así que podríamos pensar que es un artefacto en dos dimensiones. Sin embargo, si me concentro en los puntos en los que se juntan los dos zigzags, presentan movimiento de encogimiento y alargamiento en una sola dirección. Cuando el mecanismo se estira, los puntos se alejan unos de otros, de modo que cualesquiera dos parejas de puntos consecutivos están siempre a la misma distancia entre sí. Al principio esa distancia es cero, todos empiezan esencialmente en el mismo lugar, y conforme el aparato se va estirando, esa distancia va aumentando hasta el límite impuesto por las piezas del aparato. Salvo ciertos detalles de ingeniería, que ignoraré de momento, el artefacto me debería permitir pintar una pared tan alta como yo quiera. Para ello, podría o bien agregar más segmentos a los zigzags, o hacer los segmentos más largos. Dicho de otra forma, en teoría, este mecanismo funciona para llegar tan lejos en la recta unidimensional como yo lo necesite. Los puntos en el eje muestran un tipo de crecimiento y encogimiento en una sola dirección, con muchas similaridades con el tipo de crecimiento y encogimiento en tres dimensiones de las que les quiero platicar. De este movimiento quiero resaltar tres aspectos. Primero, para entender el movimiento de los puntos, me basta entender el movimiento de dos o tres puntos consecutivos. Segundo, si la distancia entre dos puntos consecutivos aumenta o disminuye, entonces la distancia entre cualquier otro par de puntos consecutivos aumenta o disminuye la misma distancia. Tercero, teóricamente, alguno de los puntos que se están moviendo podría alcanzar cualquier punto de la recta por medio de este movimiento, sin importar qué tan lejos de mí esté ese punto. Ahora vamos a subirle uno a la dimensión. Quisiera un mecanismo que se estire y se contraiga simultáneamente de manera horizontal y vertical con algunas de las propiedades que mencioné del movimiento unidimensional. Podría poner juntas varias plataformas tipo tijeras con su movimiento unidimensional, pero el movimiento que describen seguiría teniendo un carácter unidimensional. En vez de eso, puedo recurrir a las estructuras llamadas augéticas, también conocidas como auxéticas, que son aquellas que tienen la propiedad de que si las comprimo en una dirección, también se comprimen en la otra. Por ejemplo, tomemos una estructura hecha por segmentos de recta unidos entre sí de manera que formen una tesselación de hexágonos y que tengan libertad de movimiento donde se unen unos segmentos con otros. Si nosotros comprimimos la estructura en una dirección horizontal, de manera que las aristas horizontales siempre estén horizontales, notamos que también la altura disminuye y disminuye y disminuye hasta colapsar a una línea recta. Podemos hacer algo similar con triángulos en vez de segmentos. Podemos colocar triángulos equiláteros rígidos pegados de dos en dos en sus vértices, de modo que dejan espacios hexagonales entre ellos. Y además podemos darle movimiento a los vértices, de modo que los espacios hexagonales se vayan comprimiendo hasta desaparecer. Durante todo el proceso, los triángulos no cambian su forma y tamaño, solo se van girando y desplazando. En un inicio, la estructura tiene un área delimitada por los triángulos que se va comprimiendo tanto vertical como horizontalmente hasta que al final se cubre una superficie de una cuarta parte del área original. Estos dos movimientos de estructuras en el plano tienen varios aspectos en común. Uno de ellos es que las estructuras se pueden extender arbitrariamente en el plano o incluso abarcar el plano entero y preservan sus propiedades de movimiento. Otra particularidad de estos movimientos es que se les puede describir a través del movimiento de una porción pequeña de estas estructuras y recuperar el movimiento completo tan solo trasladando las distancias adecuadas en las direcciones adecuadas. Como consecuencia de esto, hay un conjunto de puntos que forman una retícula base de la estructura que se alarga o se contrae conforme el movimiento progresa. Y finalmente, estos dos movimientos también tienen en común que si se contrae la estructura en la dirección horizontal, también se contrae en la dirección vertical, mientras que si se expande en la dirección horizontal, también se expande en la dirección vertical. Las estructuras de las que quiero hablarles cumplen las propiedades anteriores, pero en su versión tridimensional. En el momento en el que una de las estructuras está más estirada, se ve así. Esta estructura tiene muchos nombres, como red SRS, red 10-3A, cristal K4, gemelo del diamante, diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy me voy a referir a ella como la gráfica de Lávez, nombre ideado por el geómetra Donald Coxeter en honor al cristalógrafo alemán Fritz Lávez, quien en 1932 conjeturó que algunos cristales debían tener sus moléculas enlazadas como lo ilustra la estructura, cosa que se verificó años más tarde y resultó cierta. A lo largo de los siglos XX y XXI, la gráfica de Lávez ha sido objeto de amplio estudio por parte de cristalógrafos y también de matemáticos. Antes de mostrar a la gráfica de Lávez como una estructura con movimiento, voy a platicarles de algunas de sus propiedades. La gráfica de Lávez se puede construir a partir de regiones pequeñas como esta, que ustedes pueden tratar de identificar aristas verdes de aquí con aristas verdes de acá y tomando varias copias de modo que embonen en las tres direcciones cartesianas. De esta manera, para estudiar a la gráfica de Lávez, nos basta comprender una región pequeña como esta y comprender todas las traslaciones que lo llevan a construir la gráfica en toda su infinidad de vértices y de aristas. Para tener una noción de qué tanta proporción de las simetrías de la gráfica de Lávez corresponden a traslaciones, podemos colorear a los vértices que son trasladados unos de otros, como estos, del mismo color. Si hacemos eso, requeriremos exactamente ocho colores. Pero si son observadores, habrán notado, pero muy muy observadores, habrán notado que hay una traslación adicional de aquí para acá, que sigue preservando a la gráfica de Lávez, la manda en ella misma, y entonces si incluimos además esa traslación, nos bastará con cuatro colores para colorear a los vértices de la gráfica de Lávez, de modo que vértices que son trasladados unos de otros tengan el mismo color. Entre mis propiedades favoritas de la gráfica de Lávez es que tiene dos proyecciones que son especialmente simétricas. En una de ellas se ven cuadrados y octágonos, mientras que en la otra se ven triángulos y nonágonos. Y la gráfica es tan simétrica que hay tres direcciones distintas respecto a las cuales se ve la proyección de cuadrados y tres proyecciones distintas respecto a las cuales se ve la proyección de triángulos. Todas las aristas que se proyectan en uno de esos cuadrados forman una hélice, como esta, como una escalera de caracol, y que se proyecta precisamente a un cuadrado. La gráfica de Lávez tiene muchísimas de hélices congruentes a esta, de manera que cada arista de la gráfica de Lávez está exactamente en dos de esas hélices. Y una propiedad similar cumplen todas las aristas que se proyectan a un triángulo. Ellas forman una hélice, pero como esta es un poco más empinada. Y también la gráfica de Lávez cumple la propiedad de que cada arista está en dos hélices congruentes a esta. En el año 2009, la investigadora Asia Weiss y yo analizamos ciertas estructuras basadas en vértices y aristas que habían sido antes encontradas por el investigador Egon Schulte. El mismo Egon Schulte fue quien las dividió en tres familias. Al estudiarlas, Asia Weiss y yo nos dimos cuenta de que todas las estructuras de dos de las tres familias están altamente relacionadas, pues se pueden ver como deformaciones continuas de la gráfica de Lávez en un solo movimiento que además preserva casi todas las simetrías de esta gráfica. A continuación vamos a ver un vídeo en el que se muestra este movimiento de la primera familia. Se muestra un movimiento continuo que empieza en un lugar y termina en otro. Si queremos ver una de las estructuras particulares, lo único que hay que hacer es ponerle pausa en ese momento. Durante la animación hay vértices que tienen determinados colores. Cuando dos de ellos tienen el mismo color, quiere decir que hay una traslación que preserva la estructura y que manda a un vértice en el otro. Al igual que la gráfica de Lávez, todas las estructuras son infinitas, pero en el vídeo sólo aparece una porción finita para visibilidad de él mismo. Si dejamos correr la animación, vemos que el crecimiento tiene muchas propiedades. Primero, los vértices de un mismo color en un inicio se van alejando, llegando a un punto en el que forman la gráfica de Lávez y después se van acercando cada vez más entre sí. Segundo, las aristas son del mismo tamaño en todo momento. Tercero, los ángulos entre dos aristas de un mismo vértice aumentan desde su posición original a 60 grados, alcanzan el punto en el que están a 120 grados justo cuando se llega a la gráfica de Lávez y después disminuyen de nuevo hasta regresar a 60 grados en el punto final. Vamos a verla de nuevo. En las partes inicial y final hay tantos puntos tan cerca unos de otros que ya no podemos seguir la trayectoria de alguno particular y todos juntos se ven como una bola grande. Lo mismo pasa con las aristas que se van pareciendo más entre sí. El objeto al que llegamos al final del vídeo es uno de los sólidos platónicos llamado tetraedro y si hubiéramos empezado con la gráfica de Lávez completa con su infinidad de vértices y su infinidad de aristas también hubiéramos llegado al tetraedro, aunque en el proceso veríamos mucho menos de lo que se ve en esta animación. Ahora veamos la animación de la segunda familia. En esta animación los vértices están coloreados con ocho colores. Si la dejamos correr vemos que una vez más los vértices de un mismo color inician alejándose y posteriormente se van acercando cada vez más entre sí. Las aristas son del mismo tamaño en todo momento y el ángulo entre dos de ellas en un mismo vértice inicia en 90 grados, aumenta hasta alcanzar 120 grados en el momento en que aparece la gráfica de Lávez y decrece hasta regresar a 90 grados. Aquí la figura al final del vídeo es un cubo. Si nos reducimos a un vértice y a las tres aristas que lo rodean, vemos que en ambas animaciones el movimiento es como el de un paraguas al abrirse y cerrarse. El ángulo entre dos de estas aristas va cambiando, pero si le ponemos pausa notaremos que el ángulo es el mismo sin importar de cuáles dos aristas estemos hablando y además del movimiento de paraguas notamos que hay una componente de rotación. Unas últimas observaciones es acerca de estas dos familias. Durante todo el proceso se preserva el conjunto de traslaciones como conjunto, aunque los vectores de traslación, es decir la distancia que estamos trasladando, va cambiando, en un principio va aumentando y después va disminuyendo. Pero eso no es lo único que se preserva. Muchas de las rotaciones que dejan invariante a la gráfica de Lávez también son rotaciones de todas las estructuras intermedias entre ella y el tetraedro en la primera familia y entre ella y el cubo en la segunda. Bajo el entendimiento del área de las matemáticas llamada teoría de grupos, puede decirse que la mitad de las simetrías están presentes en todas las estructuras intermedias, pero la otra mitad no. El término que usamos es decir que hay un subgrupo de índice 2 invariante de todas las estructuras. En resumen, mostramos dos maneras de colapsar a la gráfica de Lávez a sólidos platónicos. En una el resultado final es un tetraedro y en la otra es un cubo. Durante esta deformación continua se preserva la mitad de las simetrías de la gráfica de Lávez. Mencioné anteriormente que Egon Schulte encontró tres familias de estructuras y yo solo les he hablado de dos de ellas. La tercera familia tiene estructuras donde los vértices están en cuatro aristas y ya no en tres. Por lo tanto, en las animaciones siguientes, la imagen que aparece a la mitad ya no es la gráfica de Lávez, sino esta otra gráfica. En ella los vértices están en cuatro aristas, siempre en el mismo plano, sin importar de qué vértice estoy hablando. Esta gráfica puede entenderse como un subconjunto de la gráfica de la tesselación de cubos, donde eliminé todos aquellos vértices cuyas coordenadas son todas pares y todos aquellos vértices cuyas coordenadas son todas impares. Y además, puedo dividir a los vértices de esta gráfica en seis familias, de manera que cualquier par de vértices de una familia son trasladados entre sí por medio de una de las traslaciones que dejan invariante a esta gráfica. En el video a continuación, cada una de las familias corresponde a los vértices de un mismo color. Estas animaciones muestran el mismo objeto, pero fueron tomadas desde ángulos distintos. Así como en las dos primeras familias, las estructuras de la tercera familia se pueden ver como deformaciones de esta gráfica, con una sorprendente diferencia del comportamiento de las otras dos. Cuando llegamos a la posición intermedia, los vértices y aristas se identifican por parejas y cuando nos movemos desde la posición intermedia, cada vértice y cada arista se divide en dos sin que la estructura global se desconecte. Fuera de eso, las similaridades con los dos movimientos anteriores son muchas. Los vértices de un mismo color inician todos juntos, se van alejando y después se van acercando de nuevo. Las aristas siempre tienen el mismo tamaño. Las aristas alrededor de un vértice se mueven a manera de un paraguas, primero abriéndose y luego cerrándose, teniendo ángulo entre dos aristas al inicio de 60 grados, aumentando hasta 90 grados y regresando hasta 60 grados. Y al final obtenemos un sólido platónico, en este caso es el octaer. Estos son los objetos de los que quería platicarles. En sus versiones infinitas son objetos muy interesantes desde el punto de vista matemático, tanto porque preservan tanta simetría a lo largo de un movimiento continuo, como porque en el límite colapsan a un sólido platónico. Y en cambio, las estructuras finitas sugieren que pueden ser el mecanismo de un material agético, que se expande en una dirección sólo cuando se expande en las otras dos también, o se comprime en una dirección cuando se comprime también en las otras dos. Y además, sugieren que pueden parecerse a la plataforma tipo tijera en una versión tridimensional. Cuando empieza el mecanismo, cabe dentro de una caja pequeña y cuando dejamos correr el mecanismo para acercarse a la posición media del vídeo, requiere un mayor espacio. Pero cuidado, yo presenté modelos hechos a computadora. A la hora de intentar hacer un modelo físico, debemos tomar en cuenta que hay puntos donde dos aristas se cruzan, lo que representa un límite para el encogimiento que pudiera tener el modelo. Además, en la segunda y tercer familias, hay momentos donde dos o más vértices colapsan, lo que representa otro obstáculo más para tener una estructura con un movimiento amplio. En este momento, en mayo del año 2022, no sé de ninguna aplicación práctica de estos movimientos, pero me encantaría algún día enterarme que se usan para cosas de la vida diaria. Por lo mismo, les pido de favor que si ustedes están trabajando en alguna aplicación de estos objetos o conocen de alguna de ellas, me avisen en cuanto antes. Espero que haya sido de su agrado escuchar de estos temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!